Bueno, salgamos al último de los últimos días que no. Solamente me queda una música. Solamente una música. Mueva de nuevo, no la trae aca. 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 No tengo mas cosas para apoyar. Si, si no, yo voy a acabar con un poema. Y esque, si, 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 si. Llibería más durmiendo la ciudad. No, 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 no. Queremos celebrar en estos días, queremos celebrar que la alegría. Nos une con amor y felicidad nos contra algo mejor. Esta Navidad disfruta lo pasa. Disfruta los niños, disfruta familia, con amor y mucho cariño En este año nuevo, yo quiero cantar, disfruta pueblo Felicidad, felicidad, felicidad Felicidad, felicidad Felicidad, felicidad 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 Feliz a la Navidad, felicidad, felicidad Felicidades al mundo Feliz a la Navidad, feliz a la Navidad, feliz a la Navidad No me son las fiestas J-Trance Felicidad 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 Felicidad